Hércules ¡Ahora es un héroe! ¡Verdadero! ¡No he nunca dado un paso atrás! ¡Despero a héroes sin demorar! ¡Ahora es un héroe! ¡En un tristrack! ¡Su sonrisa la sacía! ¡Suspirar! ¡Y en donde estés, su rostro te es! ¡Su linda te es! Honorarios y ganancias mil Reunió y podrás quemar ¡Famoso es y su perfil! ¡En cada urna friega está! ¡Miramente! ¡Ahora es una vez! ¡Vuente y victorioso! ¡Y en todo está con diez! ¡Multitud! ¡Sólo para ver! ¡Su perfecto cuerpo! ¡Eso es músculo poder! ¡Eso les viene! ¡Re y vente! ¡Toda la gente se enloquece! ¡Tiene talento y gran valor! ¡Despero a héroes! ¡Un gran amor! ¡Ahora es un héroe! ¡Un gran señor! ¡Quién inventó a los larguevores! ¡Hércules! ¡Eres un líder con honores! ¡Hércules! 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 ¡No es lo increíble! ¡Él es un héroe! ¡Ahora es un héroe! ¡Verdadero! ¡Todas las maricas ya rompió! ¡Ahora es un héroe! ¡Él es un héroe! ¡Nuestro héroe! ¡Sí, es él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Un saludo